Bueno, como bien decía el profesor Montalva, el título de mi charla tiene que ver más bien con un título sugerente que los invita a ustedes a mirar el estudio de los fenómenos biológicos complejos. La palabra complejo se aplica, como ustedes bien saben, de manera libre para distintos aspectos. En general, lo que yo trato de mencionar sobre el aspecto biológico complejo tiene que ver con sistemas resilientes, tolerantes a fallas, donde ocurren elementos como clausura operacional, como autopoyesis, fenómenos que están más bien ligados al ámbito biológico y que de alguna manera nosotros tratamos de mirar desde la construcción de modelos computacionales. Ahora, lo que nosotros hacemos en el laboratorio, nosotros nos definimos como biólogos computacionales, no es que hayamos inventado nosotros, el concepto existe como tal. De hecho, hoy día se asume que ciertas áreas de las ciencias, como por ejemplo la bioinformática, pertenecen a lo que llamamos la biología computacional, con ciertas diferencias. Por ejemplo, nosotros hacemos bastante bioinformática en el laboratorio, pero en general tratamos de hacer más biología computacional. Y la diferencia fundamental que se hace a nivel internacional es si uno produce modelos computacionales, con los cuales uno puede desarrollar lo que podríamos llamar experimentos en sílico, o simulaciones, siendo un poquito más específicos, en realidad está haciendo biología computacional. Si nosotros hacemos bioinformática y hacemos análisis de genomas y proponemos, por ejemplo, un modelo, un genoma, que puede ser muy válido y muy interesante, si ese modelo no es susceptible de ser sujeto a experimentación, entonces estamos haciendo bioinformática. No quiere decir que uno sea mejor que el otro, son distintos. Entonces lo que nosotros hacemos en el laboratorio es producir modelos computacionales que después podemos someter a algún tipo de experimentación en el computador, de simulación. No necesariamente necesitamos, después de una contraparte experimental, para validar o para seguir probando algunas de las hipótesis que desarrollamos, pero muchas veces también lo hacemos. Y ustedes van a ver que algunas de las publicaciones que he seleccionado para presentarles tienen que ver con colaboraciones que tenemos con diversos investigadores a lo largo de Chile y de varios países del mundo. En general, nosotros definimos como la biología computacional, como esta aproximación transdisciplinaria, y he escogido a propósito el concepto de transdisciplinaridad, porque en nuestro laboratorio nos gusta mirar los fenómenos biológicos desde esta mirada. ¿Qué quiero decir con eso? En el laboratorio van a encontrar gente que viene de la matemática pura y aplicada, vamos a encontrar gente que viene de la física, de la astronomía, gente que viene desde la ingeniería informática, desde la ingeniería electrónica, desde la sociología, y lo digo no por nombrar cosas aleatorias, sino por gente que hoy día participa en nuestro laboratorio, incluso desde el diseño. ¿Por qué nos interesa? Por cierto, también biólogos y microbiólogos bioquímicos, ¿no? Lo que nos interesa es que una vez que superamos la barrera de discusión, porque es tremenda la barrera del lenguaje, podemos empezar a mirar los fenómenos desde esta aproximación bastante más holística, y que nos permite que haya un flujo de ideas bastante bueno, novedoso, y que nos lleva a establecer este ambiente en el cual estudiamos los sistemas biológicos. Por cierto, que los sistemas biológicos tienen distintas escalas, como ustedes pueden ver acá, escalas que van desde lo que ocurre a nivel del genoma o lo que ocurre a nivel de ecosistema. Entonces, a nosotros nos interesa estudiar diversos fenómenos que van en estas distintas escalas. La escala microscópica, es decir, cosas que ocurren al interior de la célula, siempre nos interesa estudiar fenómenos de comunicación entre células, cómo dos células se comunican. Particularmente, durante esta presentación, he seleccionado algunos ejemplos de comunicación intercelular mediada por unos canales, que son estructuras de proteínas que conectan células, particularmente neuronas. Recordaremos, más adelante en la presentación, que hay dos tipos de sinapsis, la sinapsis química y eléctrica, y en este caso vamos a tratar de estudiar fenómenos que ocurren detrás de la sinapsis eléctrica. Esa es la escala microscópica, en términos generales. Es cierto que nos interesan otros fenómenos, estructura y dinámica de solventes, de agua. El agua se comporta de una manera realmente muy curiosa, particularmente en la nanoescala, y ahí hay fenómenos muy interesantes que nos interesa estudiar. En la escala mesoscópica, en general, el problema que nos enfrentamos o que dábamos de resolver es cómo, a partir de grandes volúmenes de datos, nosotros podemos generar redes que, de alguna manera, subyacen a la dinámica, al sistema biológico que nos interesa estudiar, y a partir de la caracterización matemática de estas redes, poder tratar de desentrañar, de alguna manera, las leyes fundamentales que están por detrás de estos sistemas. Y ahí les voy a mencionar un par de ejemplos. Y en la escala macroscópica, nos interesa generar lo que llamamos como dinámica de poblaciones, ya sea ecosistemas, artificiales o naturales, nos interesan elementos que tengan que ver con flujos de información, nos interesa mucho la dispersión de enfermedades infecciosas, más allá de la situación grave que estamos viendo hoy día, nosotros ya venimos trabajando en este tema hace un tiempo. Entonces, en cada una de estas escalas, en general, nosotros utilizamos distintos tipos de aproximaciones. La aproximación microscópica es una aproximación que construimos desde el bottom-up, desde abajo hacia arriba. Y ustedes van a ver que nosotros lo que hacemos ahí es aplicar herramientas de modelamiento y simulación molecular que nos permiten estudiar la dinámica de las interacciones atómicas de los sistemas biológicos a nivel, con una resolución atómica, atomística, átomo por átomo. Y nosotros metemos estos sistemas en el computador y estudiamos su dinámica a lo largo del tiempo. Y por lo tanto, a partir de las interacciones de los átomos, nosotros tratamos de explorar diversos fenómenos biológicos, como les conté recientemente. Desde arriba hacia abajo es una aproximación un poco distinta. En general, las herramientas tienen que ver con herramientas de aprendizaje de máquina, supervisado o no supervisado, incluso aspectos que hoy día más bien se califican dentro de lo que es inteligencia artificial. Y elementos que tienen que ver con el modelamiento, ya sea basado en agentes o reglas, y también voy a explicar algunos de los elementos que hemos desarrollado en esa línea. Y en el medio nos encontramos con toda esta idea de toda la teoría de RE, donde hacemos estudios de teoría de RE, topología, dinámica, caracterización de la estructura de diversas redes que son en general producidas por fenómenos biológicos. Ahora, dicho eso entonces, voy a pasar a explicar un ejemplo seleccionado de lo que llamamos la escala microscópica. En la escala microscópica les quiero contar que nosotros lo que hacemos es resolver una expresión hamiltoniana como la que ustedes pueden ver acá, donde nosotros estamos calculando la energía potencial de un sistema en n dimensiones. Las dimensiones tienen que ver con el conjunto de grados de libertad que estamos mirando en el sistema, porque al final lo que queremos estudiar es la dinámica de las biomoléculas a partir de las interacciones entre los átomos. Entonces ustedes pueden ver que esta expresión que nos permite calcular la energía potencial de nuestro sistema de biomoléculas, en general son aproximaciones bastante mecanísticas, por así decirlo, son esferitas conectadas por resorte, donde ustedes pueden ver claramente acá la descripción de un potencial tipo armónico, también lo mismo es de esta manera. Y aquí por ejemplo vemos la vibración, en este caso, entre dos átomos que están conectados por un resorte, vibración que desde el punto de vista espectroscópico en la realidad ocurre en el orden de un fentosegundo, es súper importante tener clara esa escala, resolución máxima temporal, un fentosegundo, sobre todo cuando tratamos de explorar fenómenos que ocurren incluso en los decenas de segundos o incluso en los minutos. Tenemos lo que llamamos la vibración de enlaces, como ustedes pueden ver acá, la rotación de enlaces, o incluso un componente que para mi juicio son los más interesantes, que habla de componentes no enlazantes, donde átomos que tienen una cierta masa interactúan a lo largo del espacio, que es el componente que estamos definiendo acá como componente de Van der Waals, y el componente de Coulomb, que son cargas que están interactuando a lo largo del espacio. Y por lo tanto son componentes súper interesantes, que no dependen del enlace entre los átomos del sistema, pero que más bien describen interacciones de largo aliento, llamadas a interacciones altamente no lineales, que son muy interesantes a la hora de describir el fenómeno. No voy a entrar en detalle en describir cada uno de los componentes de esta expresión Hamiltoniana, pero si ustedes están interesados podemos discutirlo en mayor detalle. Como ustedes probablemente podrán ver, cuando vamos calculando el gradiente de este potencial, nosotros podemos derivar la fuerza que está ocurriendo sobre el sistema atómico, y a partir de la integración de las ecuaciones de Newton, nosotros podemos derivar la aceleración a la cual están sujetos cada uno de estos átomos del sistema atómico, podemos derivar la velocidad, y a partir de la velocidad podemos calcular la siguiente posición que potencialmente este sistema atómico podría adquirir a lo largo del tiempo, todo a través de la integración de las ecuaciones de Newton. O sea, se ha construido muchísimo sobre este tema, es un área de investigación en sí misma, al punto en que en el año 2013, los desarrolladores, fundadores, diría yo, de esta técnica, que son Martin Karplus, Michael Leavitt y Ari Barchel, recibieron el premio Nobel en química, por lo que, como ustedes pueden ver acá, es el desarrollo de lo que se llaman los modelos multiscalas para sistemas químicos complejos. Nosotros en general entendemos que se refieren principalmente a dinámica molecular. Quizás ustedes podrán haber escuchado mucho sobre Michael Leavitt últimamente, que se ha convertido en un personaje famoso por sus polémicas sobre el coronavirus, lo cual demuestra que no necesariamente ganarse el premio Nobel aún no lo convierte en un santo, sino que más bien uno sigue persiguiendo sus demonios toda la vida. Extraordinarias personas. Un dato anecdótico, Ari Barchel fue postdoc de Martin Karplus, perdón, de Martin Karplus, ese no es Martin Karplus, ese es Michael Leavitt, Michael se enojaría con eso. Fue postdoc de Martin Karplus, y hay pocas veces en la historia, al menos de los premios Nobel del área química médica, que los investigadores postdocorales son considerados dentro del Nobel. Eso principalmente se debe, la historia lo cuenta así, al trabajo muy arduo que hizo Ari Barchel en el Karolinska y con una serie de trabajo específico para que finalmente, cuando eventualmente fuera nominado, Karplus, él también fuera nominado. Y efectivamente se ganó el premio Nobel. Digámoslo claramente, todos sabemos que en los laboratorios, gran parte de la pega, sino la mayoría de las hacen los postdocs, así que es un reconocimiento súper importante también para su trabajo. Y para el trabajo que hacen todos los postdocs en los distintos laboratorios, por lo menos en mi visión. Bueno, ¿qué hacemos con esto? Nosotros metemos entonces en el computador las coordenadas iniciales de un sistema atómico, como el que les muestro aquí a su izquierda. Este es un sistema atómico que corresponde a dos neuronas que están en un contacto muy íntimo. Esto que estamos viendo acá corresponde a la membrana de una neurona. Y aquí esto corresponde a la membrana de otra neurona. Entonces lo que estamos viendo acá es una situación como esta. Aquí tenemos la acción de una neurona. Aquí está el soma de una neurona. Aquí están las dendritas. Y esta dendrita está en contacto probablemente con el soma de otra neurona. Entonces este contacto que está acá, aquí está la neurona de una neurona. Este contacto íntimo que estamos viendo acá es lo que nosotros estamos viendo acá en detalle. Perdón, Tomás. Parece que está rayando. No se ve. Ah, no se ve. Parece. Parece. Que te veía ahí, que es como que estaba escribiendo. Chupaya. Me ha pasado esto otras veces con el zoom. Hay algo que me pasa en el computador. Si ustedes no están viendo esto grave, porque yo lo veo y ustedes no lo ven, ¿no? Lo anterior, sí. Cuando marcaste la foto acumulada, cuando explicaste los modelos, se veía, pero desde algún momento dejó de verse. Yo creo que incluso cambió de página. No, estoy aquí mismo. A ver, voy a moverme la página. ¿Premios 9? Sí, estoy en la página de los Premios 9. Voy a moverme la próxima. ¿Ustedes están viendo la dinámica del sistema molecular? No. No. Está pegado en la página de los Premios 9. No sé qué pasa. Me ha pasado otras veces con zoom esto. Chupaya. A ver cómo lo puedo resolver. A ver, voy a dejar de compartir. ¿Ya? ¿Cierto? Y voy a dejar de compartir de nuevo. Pucha, qué lástima. Lo siento mucho. Sí. Sí, aquí me está pasando lo mismo. A ver, me parece que... ¿Ocupas Keynote? Sí, ocupo Keynote, sí. Claro, a mí me pasa con Keynote también. ¿Ah, sí? Porque es muy pesado. No, entonces lo que hago es pasar los PDFs. Ah, oye, voy a perder las imágenes. O sea, los videos. O sea, los videos, sí. Claro. A ver, dame un segundo. Voy a dejar de pasar los PDFs porque esto me complica mucho. Un segundo, un segundo, por favor. Me ha pasado también con PDFs, ¿eh? Ya creé el PDF. Un segundo, a ver si... Entonces, ¿tú crees que es un problema de memoria del computador? No, mira, ahora estoy compartiendo el PDF y yo estoy conectado en el tablet. Y no... No logro compartir. No sé. A ver, ¿qué puedo hacer? Quizás compartir desde el tablet. A ver, un segundo. Voy a salir y voy a volver a entrar, por si acaso, ¿ya? Ok. Lo siento. Lo siento mucho. Sí. El ID NPC es un problema, ¿sat Congress ? ¿Tú crees que se enfrente? Gracias, Unión. Es decir, ¿sat Gracias. 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 ¿Cierto? Correcto. Sí. Sí. Vamos a ver. Voy a ver si puedo ahora entonces hacer lo mismo. Estaba acá. Claro. Ahí se ve. Sí, ahí se ve, ¿cierto? Sí. A ver. ¿Ven esto, cierto? La animación. La animación funciona. Sí. Voy a ir a cambiar de página. Eso lo vieron, ¿cierto? Sí. La animación. Ya, ok. Yo creo que ahí estamos. Entonces, podría haber sido quizás que no he actualizado el Zoom hace rato en mi computadora y es un error mío. Un segundo, voy a... Bueno. Ahí estoy conectando el tablet. Bueno. Lo que les contaba entonces es que nosotros podemos tomar la estructura de una... de biomoléculas. Estas las podemos incorporar en el computador y podemos entonces estudiar el movimiento dinámico de este sistema. Aquí, como ustedes pueden ver, hay una cierta dinámica que está ocurriendo. Esto pertenece a una... La membrana de una neurona. Esto es la membrana de otra neurona. Y aquí lo que estamos viendo es que dibujé recién, es el contacto íntimo entre dos neuronas. Este es el soma y la acción de la neurona. Aquí viene el soma y la acción de otra neurona. Entonces, este proceso que ocurre aquí íntimamente nosotros lo estamos viendo acá de una manera muy aumentada. Estamos viendo solo uno de los cientos de miles de canales que permiten el paso de estas pequeñas esferitas que llamamos yones de un lugar a otro. Y lo que hacen es que cuando tenemos cargas negativas en un lugar de una neurona, producto del potencial de acción, estas cargas negativas pasan al lado contrario, se intercambian con las cargas positivas, se produce la depolarización de la membrana y se produce la transmisión del impulso nervioso. Esto es esencia básica porque, a pesar de que nosotros sabemos mucho sobre la comunicación entre neuronas, la verdad es que tenemos bastante poca idea de cómo ocurre este fenómeno que nosotros denominamos transporte iónico del impulso nervioso. Y lo que nosotros hacemos en general con estas metodologías es tratar de estudiar este fenómeno. Lo que les muestro acá es una simulación de 120 nanosegundos. Ya les decía que este componente es de un centosegundo de resolución temporal. Por lo tanto, para llegar a 120 nanosegundos tenemos que integrar estas ecuaciones durante muchísimo tiempo. Esto fue una simulación, la primera simulación de este sistema que se produjo en reportada en la literatura, lo hicimos con colaboradores del IBM Watson Research Center y lo publicamos en BioPhysical Journal 2014. Y esto nos demoró más o menos dos meses de tiempo para producir estos 20 nanosegundos, 120, y en el orden de 2 terabytes de datos que tuvimos que transportar por internet en su minuto. Para este tipo de simulaciones, imagino que la gente que trabaja en astrofísica, el acceso a redes de alta velocidad es absolutamente fundamental. Ahora, más allá de hacer un dibujito bonito, lo que a nosotros nos interesa es, como les decía, entender este fenómeno que ocurre entre las neuronas. Como ustedes pueden ver acá, este es el contacto íntimo entre las neuronas. En este contacto íntimo están estos canales que denominamos gap junctions, y aquí está la estructura tridimensional resuelta por rayos X que nosotros colocamos aquí en el computador, y a partir de entonces estudiar y caracterizar cada una de las interacciones que ocurren en este sistema biológico, nos permite entender fenómenos que, desde el punto de vista de la biofísica, hasta el minuto no éramos capaces de entender particularmente cómo se produce lo que llamamos el gating. El gating se produce acá en una especie de compuerta que existe acá, y que depende de la diferencia de potencial que se da entre la membrana de la neurona y entre la diferencia de potencial que se da entre las neuronas adyacentes. Entonces, más bien lo que nos interesa a nosotros en este caso era estudiar este fenómeno que denominamos gating, y este gating acá depende de la posición de un bolsillo de agua que nosotros describimos en la literatura, que es un conjunto de moléculas de agua que se coloca por debajo de esta compuerta, y cuando se produce la diferencia de potencial, estas moléculas de agua reaccionan y producen el gating cerrando esta compuerta que nosotros podemos ver acá. En general, para describir este tipo de fenómenos usamos bastante matemática, matemática discreta, como ustedes pueden ver acá. Nosotros propusimos una serie de algoritmos para estudiar la dinámica de solvente. La matemática no la desarrollamos nosotros porque ya viene desarrollada desde hace bastante rato, pero fuimos quienes hicimos la implementación computacional, y hoy día esto está disponible en el código del programa que se llama MD Analysis, que es un código que se desarrolla con investigadores a lo largo de todo el mundo. Ahora, como les decía, este bolsillo de agua que nosotros descubrimos es fundamental porque lo que hace es mover esta compuerta en esta dirección y permitir el paso o el cierre de la compuerta frente al paso de estas iones tanto en una dirección como en el otro, porque esto es un cotransporte a medida que se transportan las partículas cargadas negativas en una dirección, las partículas cargadas positivas se transportan en la otra dirección. Por lo tanto, lo que nos interesa en este caso más bien es aplicar estas técnicas computacionales para estudiar un fenómeno de la biofísica, fundamental en el ámbito de la biofísica, que no era conocido en la biofísica de la sinapsis eléctrica, y que nos permite a nosotros aportar ahora desde la biología computacional. Van a ver aquí una serie de artículos que nosotros hemos publicado, algunos de estos son con colaboradores internacionales, con Michael Brennan, por ejemplo, en Buffalo State University, y la mayoría del resto de las publicaciones son producidas principalmente con colaboradores nacionales. Ahora, interesante es que nosotros no solamente podemos producir estas simulaciones y estas simulaciones publicarlas a partir de hipótesis que desarrollamos con investigadores experimentales, sino también directamente por métodos formales. Porque para poder estudiar un fenómeno que ocurre en el orden de los milisegundos, desde una aproximación que a lo más nos permite algunas cientos de nanosegundos, nosotros tenemos que usar aproximaciones del ámbito de la energía libre. Y por eso tenemos que convertir las probabilidades de ocurrencia de estos fenómenos en pseudopotenciales, y a partir de la expresión de pseudopotenciales, hacer integración termodinámica y explicar estos fenómenos desde la termodinámica. Porque si vamos a mirar solamente desde la mecánica, o de la cinética, que es lo que les estoy mostrando hoy día, es imposible explorar, aseverar que un fenómeno que estamos viendo en el orden de los nanosegundos va a permitir un fenómeno que ocurre en los milisegundos. Si lo miramos desde la energía libre, desde la termodinámica, en realidad, como usamos funciones de estado, no nos interesa el camino que recorremos de un lugar a otro, sino más bien lo que nos interesa son la posición inicial y la posición final. Bueno, ahora, eso es uno de los ejemplos de las cosas que hemos hecho en la escala microscópica. Aplicaciones fundamentales existen muchas, y en el ámbito de la ciencia aplicada, yo diría que las aplicaciones más relevantes tienen que ver con el diseño de fármacos. No tengo nada aquí al respecto, si les interesa les puedo contar también un poco más al respecto. A partir del estudio de la biofísica de estos canales, nosotros desarrollamos drogas, porque tal como podemos estudiar a nivel atómico estas interacciones que ocurren acá en este bolsillo que les comento que es el bolsillo de agua que nosotros describimos, nosotros ahora podemos diseñar una droga que se meta en ese bolsillo y que evite que esta compuerta se mueva y por lo tanto mantenga este canal abierto. O al contrario, una droga que mantenga el canal cerrado. ¿Y esto por qué? Porque hay una serie de procesos inflamatorios en las neuronas que dependen de la hiperactividad de estos canales. Por lo tanto, nosotros podemos diseñar una droga que se meta en ese bolsillo y una vez que se mete en el bolsillo, cierra el canal. Y por eso podemos combatir enfermedades neurodegenerativas de origen inflamatorio. Ahí sí, por cierto, necesitamos nuestros colegas experimentales, biólogos, que lo que hacen es probar que las drogas que nosotros diseñamos funcionan. Esto ya lo hicimos al punto en que creamos una empresa, que se llama Conectómica, Conectómica Incorporated, porque está allá en Estados Unidos, tenemos varias patentes a nuestro nombre y nos ha ido bastante bien en el proceso de levantamiento de capital, afortunadamente. Porque las tecnologías que nosotros aplicamos para este tipo de diseño de fármacos son comunes en la industria farmacéutica, en particular para el área que nos interesa a nosotros, que son las enfermedades neurodegenerativas, son aplicadas de manera reciente. Bueno, me voy a mover a la escala mesoscópica. Aquí, como les decía, la idea es poder convertir de alguna manera los datos masivos en redes y a partir de las redes extraer conocimiento. Uno de los primeros trabajos que nosotros hicimos tiene que ver con la caracterización de interacciones moleculares que provienen de estos sistemas biológicos, como las moléculas, y lo que nosotros hacemos es convertir estas interacciones moleculares en grafo, como ustedes pueden ver acá. Y lo que nos interesa a nosotros es ver cómo cambian a lo largo del tiempo estas interacciones moleculares. Y esto es muy interesante, porque si imaginas ahora nosotros podemos, en este mismo sistema que les presenté anteriormente, que son las conexinas, y podemos colocar una droga que evita el cierre de esta compuerta, lo que a nosotros nos interesa es ver cómo cambian las interacciones moleculares cuando está presente la droga como cuando no está presente la droga. Y si ustedes se fijan, aquí lo que estamos calculando son interacciones moleculares no delasantes que van entre tres y cuatro Armstrongs de distancia, en la condición donde no está presente la droga, versus la condición en la cual está presente la droga. Y esto nos permite a nosotros, la droga la incorporamos desde el punto de vista computacional, eso es muy importante, no hay una descripción del punto de vista cristalográfico de la estructura. Y por lo tanto podemos ver una diferencia significativa entre las interacciones moleculares que ocurren en una versus la otra condición. Esto nos da una idea de que hay un cambio conformacional en la estructura que nosotros estamos previniendo que ocurra directamente a partir de la interacción entre la molécula y nuestra droga. Aquí hacemos una nueva representación y ahora lo que nos interesa es, no ir a representar los distintos aminoácidos, los aminoácidos son los ladrillos con los cuales están construidas las proteínas, con los cuales están construidas estas representaciones que estamos viendo acá, sino más bien lo que llamamos los dominios de la proteína. Aquí les muestro, es la estructura que está con la droga presente, donde está normalizado la cantidad de interacciones que ocurren versus la situación donde no está presente la droga. Y por lo tanto cuando vemos líneas muy finas vemos pérdida de interacciones y cuando vemos líneas más gruesas vemos que la interacción es muy parecida a la interacción que teníamos de manera original. Y esto nos permite entender de una manera más abstracta lo que está ocurriendo desde el punto de vista de las interacciones que están ocurriendo a nivel molecular que nosotros estamos evitando con la presencia de la droga. Bueno, para ir más allá nosotros entonces ahora queremos hacer una descripción un poquito más formal, porque esta es una descripción más bien, si es cierto desde el punto de vista de la mirada del grafo y de las redes, nos interesa hacer una descripción un poquito más formal. Y para eso recurrimos a lo que en términos biológicos se denominan motifs. Los motifs fueron propuestos por Milo y corresponden a pequeñas estructuras o unidades funcionales del punto de vista del grafo, que lo que describen son las interacciones que ocurren a nivel molecular. Y como ustedes pueden ver acá, aquí están los distintos trece motivos que fueron descritos por Milo. Originalmente él describió todos aquellos que están dibujados en negro, pero nosotros por complementaridad incorporamos aquellos que están dibujados en color rojo, porque corresponden al complemento del motivo. Ahora, cuando nosotros vamos a analizar estos motivos que están presentes de manera sistemática en las redes biológicas, lo que nosotros ahora podemos mirar es cómo cambia una red biológica. Esta es una red que tiene que ver con la presencia de factores necróticos tumorales. Los factores necróticos tumorales son factores que controlan el destino de tumores. Porque esto lo estamos haciendo a nivel molecular, ¿cierto? Y aquí lo estamos haciendo a nivel de células. Y aquí lo que nos interesa a nosotros es ver cómo cambian las interacciones de esta red del factor necrótico tumoral. Es la condición en la cual vamos comparando el crecimiento de un tumor a lo largo del tiempo. Los datos no son nuestros, son datos que están disponibles en bases de datos que están en internet, que son datos públicos. Lo que nosotros hacemos es comparar distintas condiciones, como ustedes pueden ver acá, distintas condiciones de la red. Y para eso lo que nosotros usamos fue la descripción de la probabilidad de ocurrencia, aquí como las muestro, de estos motivos en las distintas condiciones. Porque un elemento muy interesante para estudiar la dinámica de redes en sistemas biológicos, y probablemente a nivel de todo tipo de redes, es que si nosotros tenemos una métrica que nosotros podemos usar para medir el cambio de esta métrica a lo largo del tiempo, podemos tener una regla común para comparar la dinámica de redes. Y eso fue lo que nosotros hicimos. Usamos los motivos propuestos por Milo en el Paper Designs de 2010. Y lo que nosotros hicimos fue construir métricas, que ustedes las pueden ver acá, con las cuales vamos comparando cómo va cambiando la estructura interna de la red desde un punto de vista local. Ya no nos interesan aspectos más bien globales, como el camino largo promedio, como el diámetro de la red, y como algunas otras características topológicas más clásicas, a lo Albert Barabasi, ¿cierto? O a los Strogress, ¿no? Sino más bien características locales, que son la presencia de estos motivos. Lo interesante es que como tenemos una descripción estadística básica de la cantidad de motivos presentes, nosotros podemos usar esta misma métrica a lo largo del tiempo para ir viendo cómo va variando, cómo va cambiando en una condición versus la otra. Y como ustedes pueden ver acá, hay un cambio muy dramático en la medida en que el tumor va creciendo. Comparamos la condición inicial versus la condición final, y nos damos cuenta de que hay una cierta preferencia para ciertos motivos. Lo más interesante de todo es que, aquí no lo pueden ver, pero si ustedes van al artículo lo pueden ver, es que a medida que va aumentando el tiempo de vida del tumor, y que el tumor se va haciendo más complejo, más difícil de retar, empiezan a aparecer los motivos más densamente conexos. Y eso de alguna manera nos permite a nosotros entender que el tumor en sí mismo es un sistema biológico resiliente, altamente resiliente, que está luchando constantemente contra el sistema inmune, contra los insultos ambientales producidos por las quimioterapias, o contra las drogas que se le entregan. Y lo que hace es permitir una comunicación mucho más rica entre los distintos aspectos metabólicos de la célula. Cada uno de estos elementos que nosotros tenemos acá es un gen, y estos genes lo que están haciendo es comunicarse entre ellos. Entonces, a medida que el tumor va volviéndose más viejo, se va volviendo más resiliente, más difícil de retar, lo que empiezan a aparecer son motivos más densos. Esos motivos más densamente conexos nos muestran a nosotros una idea de que el sistema cada vez se va volviendo más resiliente. Estamos en la práctica luchando día a día de manera directa contra la evolución. Bueno, voy a seguir. Me voy a mover a la escala macroscópica. He hecho, y me perdonará usted, una selección muy precisa de algunos ejemplos, porque si no podríamos estar mucho rato y no quiero aburrirlos. Voy a mover a la escala macroscópica. Aquí les voy a mostrar un proyecto en el cual estamos trabajando. Por eso era para mí tan importante que viera los videos, y que tiene que ver con una nueva, no sé si la nueva, porque en realidad es una propuesta de Carver Mead. Carver Mead es un profesor de Caltech, más o menos a mediados de los años 90, y que él dice, bueno, ha avanzado mucho el concepto de inteligencia artificial, lo de Machine Learning. Sabemos que desde von Bertalanfri, en adelante, cuando empiezan a mirar los sistemas biológicos, o John Koppel, en adelante, cuando mira los sistemas biológicos, sacan conocimiento que después aplican desde el punto de vista computacional, y él dice, es momento que volvamos, Carver Mead dice esto en su artículo, que volvamos a revisitar el conocimiento biológico, y que de ahí extraigamos nuevas arquitecturas y nuevas formas de hacer computación. Entonces él propone el concepto de computación neuromórfica. Me imagino que más de alguno de ustedes lo ha escuchado por ahí. Y que tiene más bien que ver con el concepto de que, si los sistemas biológicos, particularmente el sistema nervioso central, se han gastado, desde el punto de vista evolutivo, millones de años en desarrollar arquitecturas particulares para producir computación muy eficiente. Entonces, ¿por qué no tomar esas arquitecturas para integrarlas en la forma en que hacemos sistemas de neuronas artificiales? Y a partir de esos sistemas de neuronas artificiales, entonces ver cuáles son las capacidades que tenemos. Entonces, aparecen dos vertientes. Una son todo el área de los memory stores, que probablemente ustedes conocen. Son estos dispositivos electrónicos que tienen memoria y que permiten construir neuronas que están conectadas y que llegan a estos estados metastables, que es todo un área de desarrollo. Y aparece todo el área del software. Y en el área del software tenemos dos grandes vertientes. Una que tiene que ver con la arquitectura de las redes neuronales, donde decimos ahora, estas arquitecturas clásicas tipo Deep Learning que nosotros usamos, las vamos a acomodar para que se parezcan a las arquitecturas con las cuales funciona el sistema nervioso central. Y la otra área es decir, ahora no solamente vamos a tomar la arquitectura de las redes neuronales, sino que a su vez las neuronas, en vez de ser neuronas que tengan la posibilidad de que yo le meta una cierta función, una función logística, o lo que yo quiera meterle a cada una de las neuronas, tienen que ser, y cuya entrada y salida sea más bien una multiplicación de matriz o una operación matricial, lo que voy a colocarle a cada una de las neuronas son neuronas Spikes. Es decir, que la salida de la neurona sean unos o ceros, de tal manera que actúan como la neurona biológica. Bueno, siguiendo esta línea, nosotros venimos trabajando ya hace rato en un par de años atrás ya en lo que llamamos la computación neuromórfica y en términos generales la idea es la siguiente. Nosotros estamos usando cámaras digitales tradicionales, pero la cámara digital tradicional nosotros estamos interactuando directamente pixel a pixel con la cámara. Y lo que hacemos en cada uno de los pixeles es colocar un conjunto de redes neuronales. Estas redes neuronales son de tipo LSTM, convolucional para aquellos que trabajan más bien en esta área. Y la gracia de esta idea es que de esta forma tratamos de imitar la forma en que opera el ojo de los mamíferos. El ojo de los mamíferos no tiene pixeles, pero tiene áreas de reconocimiento neuronal y que las neuronas están superpuestas. Aquí yo lo simplifiqué, pero en realidad, si esto fuera más bien de contexto biológico, esta misma zona podría eventualmente estar siendo analizada por tres conjuntos de redes neuronales. Entonces nosotros, por una cuestión de simplicidad y de potencia de cálculo, lo estamos haciendo pixel a pixel, porque en realidad lo que nos interesa son las pruebas de concepto. Entonces lo que nosotros hacemos a cada uno de estos pixeles es acoplar un conjunto de redes neuronales de tipo LSTM convolucional, y el output de ese conjunto de redes neuronales es una neurona tipo spike, es decir, 1 o 0, tal cual ocurre en el sistema biológico. Y después le pasamos estos outputs tipo spike 1 o 0, que están saliendo de acá, a una red convolucional clásica de tipo Deep Learning, y vemos cuáles son las capacidades que tenemos con esto. Entonces lo que les muestro acá, este es el video original que estamos pasándole a nuestra cámara, y este es el procesamiento de distintos tipos de redes neuronales, porque cada uno de estos conjuntos que estamos definiendo acá son los que llamamos nuestro conjunto de redes neuronales neuromorphic, en inglés son a mejor, neuromorphic neural network. Entonces este conjunto de redes neuronales simula distintos tipos de neuronas que nosotros conocemos en los sistemas biológicos. ¿Por qué? Déjenme tratar de explicar esto, por si no ha sido muy claro. Este conjunto de redes neuronales que nosotros estamos viendo acá, simula una neurona, ya sea una neurona tipo bipolar 4, una neurona tipo ganglionar 3, o una neurona tipo ganglionar 15. Como nosotros sabemos qué es lo que hacen esas neuronas, todas esas neuronas, nosotros podemos comparar el output de nuestro procesamiento con lo que ocurre en la realidad. Efectivamente, nosotros podemos hacer un match bastante bueno entre una neurona, por ejemplo tipo bipolar 4. Sabemos que estas neuronas tipo bipolar 4 reaccionan al contraste, tal como ustedes pueden ver acá, es altamente sensible al contraste. Eso lo podemos ver comparando el contraste de la imagen producida por la neurona 4 versus la imagen de video original. Por ejemplo, podemos ver las neuronas tipo 15, que son sensibles a la trayectoria, y ahí ustedes pueden ver que a medida que vamos procesando el video, vamos viendo efectivamente un destello del video. Y la neurona tipo 3 es el inverso de la bipolar 4. Entonces, ahí más o menos, para que tengan una idea, del orden de 39 tipos de redes neuronas de la retina. Se me olvidó decir que esto es la retina, pero me imagino que ya se los puede aclarar. Y por lo tanto, nosotros lo que hacemos es usar esta aproximación para simular estos 39 tipos de redes neuronales. Ustedes me podrán decir, sí, Tomás, perfecto, pero esto le mete un overjet tremendo al sistema versus un procesamiento clásico. Sí, es cierto. Y para entonces resolver ese problema, tenemos que tratar de movernos de las arquitecturas tipo von Neumann, como la que estamos usando acá, a otro tipo de arquitectura. Existe un procesador de Intel que se llama Logigi, que es el primer procesador neuromórfico con fines comerciales que se está produciendo en el mundo. Nosotros nos adjudicamos un proyecto de Intel hace un tiempo atrás y tenemos acceso a los Logigis por el minuto de manera remota, porque además nos pilló la pandemia, pero eventualmente podríamos acceder a estos procesadores neuromórficos. La gracia de esos procesadores neuromórficos es que están construidos desde el punto de vista de la arquitectura para operar este tipo de redes neuronales. Una cosa importante que quiero destacar. Pareciera que le estuviéramos metiendo un overjet tremendo al procesamiento de video, pero nosotros estamos accesando pixel a pixel y no estamos nunca generando video. No hay video de por medio. En el paradigma actual, lo que se hace es tomar el video de la cámara, entrenar la red neuronal, cualquiera o el conjunto de redes neuronales que se date, y a partir del entrenamiento, después procesar el video y tomar una decisión. Aquí no estamos generando video en ningún minuto, porque lo que estamos haciendo es procesar pixel a pixel. Y por lo tanto, todo el overjet que genera el video, nosotros no lo estamos teniendo cuando entramos a acceder a la cámara pixel a pixel. Y por lo tanto, creemos que puede ser un paradigma interesante, novedoso, para no tener que gastar tiempo en tomar video. Piensen ustedes que en condiciones, por ejemplo, de alta velocidad en un auto de conducción autónoma o algún otro tipo de aplicaciones, los milisegundos que estamos perdiendo en capturar el video pueden ser muy relevantes a la hora de tomar una decisión. Ok. Ahora, nosotros no solamente nos dedicamos al software, sino que, bueno, desde algunos años atrás, hemos construido una unidad de hardware en el laboratorio. Aquí les muestro nuestro laboratorio. Y aquí les muestro un pequeño robotito. Por favor, tenganme piedad, porque es un prototipo nada más. Pero aquí es una especie de araña perro, porque tiene cuatro patas. Y aquí ustedes pueden ver el resultado. Lo que estamos haciendo ahora es, ahí está la cámara que ustedes les mostré recientemente. Tiene un procesador que es súper interesante, que es el procesador Movidius conectado. Y lo que hemos hecho es que le hemos programado a esta pequeña araña el reconocimiento facial de Leonardo. Leonardo es uno de nuestros ingenieros que trabaja en el proyecto. Y lo que hace la araña es perseguir a Leo, pero usando este procesamiento neuromórfico que les conté. Es decir, no estamos tomando videos, sino que lo que estamos haciendo es directamente procesando pixel a pixel con estas unidades neuronales que les conté. Entonces, la araña ahí ya deja de reconocer a Leo, porque en realidad lo entrenamos con la cara de Leonardo. Ahora, este procesador que ustedes pueden ver acá es un procesador, es un USB processor, es un procesador de redes neuronales, es bastante barato, pese a que cuesta el orden de 40 o 50 dólares. Y por lo tanto, uno puede tener procesamiento de redes neuronales, ahora en arquitectura Ford Neumann, porque es una arquitectura tradicional esta, pero es suficientemente rápido, como ustedes pueden ver, para por lo menos en tiempo real ser capaz de reconocer la cara a una persona. Me voy a mover a otro tópico rápidamente, no sé cómo estoy de tiempo. Estamos llegando con ahora, pero puedes continuar. Ok. El profesor Gólez, quizás se acuerde de esto, pero en aquel Escuela de Sistemas Complejos, me tocó interactuar mucho con Walter Fontana, lo amé, todavía lo amo, sigo conectado con él, extraordinario. Entonces, él nos promonía en ese minuto, nos enseñaba sobre el modelamiento basado en reglas. Y en realidad, nosotros hemos desarrollado una implementación, porque he conectado con sus postdocs y he participado de su desarrollo, de un simulador de reglas, que básicamente la diferencia con los agentes es que la simulación tradicional en agentes, el agente tiene embebido el propósito. En el caso de las reglas, las reglas están embebidas, están codificadas en el ecosistema. Por lo tanto, los agentes interactúan unos con otros a través de las reglas que están en el ecosistema. Es una visión más biológica, como dice Walter Fontana, de la simulación de agentes, porque desde el punto de vista ecológico es súper difícil proponer que los agentes son teleonómicos, es decir, que tienen un propósito embebido. Incluso, ya si en la filosofía más monódica, fundamental, uno podría decir que los sistemas biológicos el único propósito que tienen es su reproducción. Y por lo demás, el resto de reglas que expresan aparentemente al observador tienen que ver con las propiedades de ese sistema biológico que le permiten interactuar con el ambiente. Entonces, nosotros hemos venido desarrollando ya hace tiempo una plataforma de simulación propia, paralela, como ustedes pueden ver ahí, y que nos permite hacer cosas muy sofisticadas o muy simples, dependiendo de cómo queramos. Cuando lo que nosotros hacemos es transformar sistemas biológicos complejos, como por ejemplo una célula en un grafo. Y la forma en que nosotros paralizamos esto es bastante trivial. En realidad tenemos n-cores de cómputos. En estos n-cores de cómputos ocurren las interacciones en estos agentes a través de las reglas que están embebidas en el espacio. Y por ejemplo, podemos ver la comunicación entre los cores a través de estos pasos de mensajes tipo MPI para aquellos de ustedes que les interesa más bien el ámbito de la computación de alto rendimiento. Aquí les muestro un ejemplo de lo que hacemos con nuestra plataforma. Este es el scripting nuestro, que PISCA se llama nuestra plataforma. Y lo que nosotros hacemos de una manera muy estribal es construir un sistema biológico como este. Este es un sistema biológico que fue propuesto propuesto por Holloway que colaborador en el año 96. Y lo que busca es estudiar cómo ocurren las dinámicas de predadores presa donde hay microorganismos en esta botella. Entonces, lo que nosotros hicimos fue en este código hacer exactamente lo mismo. Y usamos nuestro motor de cálculo para estudiar la dinámica predador presa. Aquí ustedes pueden ver la gracia que tiene es que podemos mirar en la dinámica predador presa. Este es el típico oregonador que probablemente ustedes conocen de donde se ve la oscilación entre los predadores y las presas. Pero resulta que en un minuto nosotros podemos parar la simulación. En este minuto, cortar el vínculo entre las distintas botellas y empiezan a ocurrir los procesos de extinción. Como ustedes pueden ver acá, en la mayoría de los casos se extienden los predadores, pero en algunos casos logran extinguirse incluso los predadores y las presas de manera simultánea como lo que ustedes pueden ver están viendo en este punto. Ahora, lo interesante de esta aproximación es que es una aproximación basada en agentes y reglas. Por lo tanto, nosotros podemos darle características específicas a los N agentes que tenemos en nuestro sistema, de tal manera de poderlos seguir a lo largo del tiempo. Como ustedes pueden ver acá, esta es una persona, ella ejecutiva, esta persona pertenece a un cierto sexo masculino o femenino, tiene algún coeficiente intelectual, pertenece a alguna clase social. Esto lo presenté en Estados Unidos, entonces ella tiene alguna tendencia política, es demócrata o republicana, etc. Entonces, nosotros podemos darle características a los agentes a medida de lo que... Y no solo características, sino también, como lo podemos ver acá, en este monito que se toma un selfie, le podemos dar acciones. Por ejemplo, tomarse una selfie, alimentarse, aparearse, acicalarse. Por lo tanto, la característica de este lenguaje, que de nuevo fue desarrollado, esto del lenguaje CAPA, fue desarrollado por Walter Fontana y sus colaboradores. Nosotros podemos estudiar la dinámica de estos sistemas complejos biológicos con una descripción muy rica de cada uno de los agentes. ¿Ok? Ahora, podría hablarles de la pandemia de COVID-19, pero se me fue el tiempo, yo lamento la situación que ocurrió con la presentación, si quizás yo preferiría dejarlo hasta acá, porque el resto tiene más bien que ver con el uso de modelos tipos basados en ecuaciones diferenciales para estudiar la dinámica de enfermedades, pero me parece que no al tiempo y a la discusión lo podemos dejar acá. Yo le puedo enviar de todas maneras la presentación a Marco, por si alguien tiene alguna duda, podemos discutirla posteriormente. Solo para finalizar la intervención, les quiero mostrar básicamente lo que nosotros creemos que es lo que estamos viendo en Chile. Este es un proyecto que nosotros tenemos financiado por la Oficina de Investigación de la Fuerza Aérea Norteamericana. Nos ganamos un gran internacional con colaboradores en Estados Unidos. Y aquí les muestro el fiteo de los tres escenarios que estamos viendo actualmente en Chile. Estos son modelos basados en ecuaciones diferenciales con un modelo que se llama SAIR-HUD, es decir, tenemos acoplado a la dinámica del contagio, la dinámica SAIR, susceptible, expuesto, infectado o recuperado, la dinámica de hospitalización, hospitalización, UCI, muerte. Entonces es interesante porque hay un acoplamiento UCI entre los dos sistemas, entre la dinámica de infección versus la dinámica hospitalaria. Y nuestro modelo tiene los dos sistemas acoplados, lo cual lo hace muy difícil de parametrizar. Y usamos, podríamos discutir mucho sobre métodos de optimización de parámetros. Nosotros estamos usando Particle Swarm Optimization, así que si hay alguien que le interesa eso podríamos discutirlo, porque es un tema súper difícil. Es un problema medio mal puesto, lleno de valles, con muchos picos desde el punto de vista de la optimización. Bueno, aquí les muestro el sistema. Cuando fiteamos por el uso de las UCI, acá les muestro los nuevos infectados diarios. Aquí les estoy mostrando los nuevos infectados diarios. Acá el uso de UCI, de acá la cantidad de personas fallecidas con PCR positivo a lo largo del tiempo. Los puntos representan los datos reales, y de ahí en adelante nosotros tiramos las predicciones. Como ustedes pueden ver, el ajuste por UCI es muy bueno. Es bueno el ajuste por UCI, es malo la situación de las UCI. Y aquí lo que podemos ver es el límite teórico máximo de usos de UCI COVID, porque hay un cierto conjunto de UCI que están siendo utilizadas por patologías no COVID. Y cuando nosotros reducimos, vemos las reducciones de movilidad que se producen por las cuarentenas. No les conté, pero en nuestro sistema de ecuaciones tenemos acoplada la movilidad entre las personas, y tenemos acoplado el comportamiento de las personas. La movilidad la sacamos del seguimiento anónimo de teléfonos celulares, que hace Google, por ejemplo, o el que hace el reporta telefónica a través de la Universidad del Desarrollo. Y el comportamiento de las personas lo tenemos principalmente relacionado con los cambios de infectividad del virus que se van dando. Cuando vemos las reducciones de movilidad, básicamente lo que nos dice esto es que tenemos que llegar a movilidades remanentes del orden del 40% para no saturar las camas. Y en cualquier caso, nosotros, si es que las vacunas no tienen efecto, nosotros esperamos tener de aquí a fin de año al menos 30.000 fallecidos con PCR positivos. Les podría haber mostrado todo lo que hicimos el año pasado. Yo participo en la mesa de datos del Ministerio de Ciencia. Hemos venido entregando reportes al Ministerio de Ciencia de manera sistemática y ayer estuve participando en una reunión con el Ministro París y con su equipo de datos para analizar esto mismo. No soy de ninguna manera, no somos nosotros los que contribuimos los modelos que se cayeron como castillos en el aire. Es un disclaimer que yo pongo siempre en mis presentaciones porque nosotros trabajamos desde el Ministerio de Ciencia. El Ministerio de Salud tiene sus propios modelos. Y recién ayer, por fin, después de un año de pandemia, logré conseguir audiencia con el Ministerio de Salud. Eso es cuando ajustamos por UCI. Fíjense que pésimo el ajuste de los infectados. No hay nada que hacer. Si ajustamos por UCI no podemos ajustar los infectados. Si ajustamos por infectados, tenemos un ajuste por UCI que no es tan bueno. Y quizás lo malo de este tipo de ajustes es que damos muy buen ajuste a los infectados diarios, pero no saturamos UCI. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con este tipo de mensajes. Son cuestiones que nosotros hemos aprendido también en el ámbito de la relación entre la ciencia y la política. Si yo le muestro al ministro esto, le digo, mire ministro, no hay ni una posibilidad de saturar UCI. Podría llegar a ser culpable de un desastre. Entonces es muy importante el lenguaje sobre las autoridades. Pero en cualquier caso, si las vacunas no funcionan, estamos llegando a 30.000 fallecidos a fin de año como límite inferior. Podemos ajustar los no infectados ya sea a partir del reporte epidemiológico que sale dos veces a la semana o a partir del reporte diario. Curiosamente, el reporte diario tiene menos infectados que el reporte epidemiológico. Eso es algo que hemos ya sabido a lo largo del tiempo. Y cuando ajustamos por el reporte diario, la situación de las UCI es aún menos dramática, por así decirlo. Nosotros estamos convencidos de que esta situación es la más probable que ocurra. Por ahí ustedes van a encontrar que nosotros hemos dicho en la prensa, por ahí, ¿no? Que si la condición se mantenía íbamos a llegar del orden de 10.000 infectados diarios, probablemente durante la próxima semana. Ya superamos los 8.000. No he visto el reporte de hoy día. Habría que verlo porque hemos estado acá trabajando, ¿no? Eso. Y para finalizar, digamos, agradecimiento a la gente que trabaja con nosotros, al financiamiento que hemos recibido a lo largo de los años, y bueno, a ustedes por su paciencia y les pido nuevamente disculpas por los problemas que hemos tenido en la presentación. No, gracias a ti, Tomás, por tremenda presentación. Muy bien explicada, muy bonita, en mi opinión. Así que, nuevamente, te agradezco por haber querido participar acá de los seminarios del DIF, y ahora abro la posibilidad de consultas. Ahí veo a gente levantando la mano. Eric, ¿sí? Ok, bueno. ¿Me escuchan? ¿Se escucha o no? Sí, se escucha, se escucha. Ok, bueno. Te reitero el placer de verte después de tanto tiempo. Te he visto en la tele, en todo caso. Varias veces. Entonces, primero que, evidentemente, en estas cosas, el juego entre ciencia, política, etc., es dedicado. Así que hay que tener un cuidado infinito con lo que uno dice. Así que, qué bueno que estén aportando una mirada, digamos, que es complementaria con otras cosas. Por otra parte, una cuestión súper puntual. Te quiero pedir, porque nombrabas un artículo sin dar el nombre para buscarlo, el artículo donde estudiaste el asunto de los motivos. Ya, te lo envió Eric. Sin problema. Si puedes enviármelo, no sé si tienes acceso a mi dirección, o bien lo ves vía, si no la tienes, lo puedes ver vía Marco. Pero me interesaría en general una exposición súper buena, muy completa y una sana envidia por todos los medios que tienen, como para hacer cosas. Y ojalá que esto permita a mis colegas, a mí mismo, después tener alguna conversación y colaborar, evidentemente. Por cierto, sí. Feliz de colaborar y del reconocimiento y la invitación. Así que un millón de gracias. Hasta ahí me quedo yo. Tengo tu correo, Eric. Entonces, mándame. Si estimas que hay más artículos al respecto o esa línea, me la puedes enviar también. No problem. Muchas gracias. No problem. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? El profesor Teresa Cle. Si alguien quiere preguntar, levanta la mano o avisa. Yo tengo un par de preguntas, profesor, respecto justamente a lo primero que habló de los motivos, de los motivos. Y en algún momento dijo que se estudiaban justamente cómo cambian las interacciones en esa aplicación con o sin la presencia de una cierta droga. Yo quisiera saber un poquito más respecto a justamente estos motivos que dijo que ustedes aparecían mayor cantidad, por así decirlo, estos grafos K33 súper conectados a medida que el tumor, creo que era, iba evolucionando. Esos son como especies de interacciones que permanecen en el tiempo y que al final llegan a formar estos motivos y que nos permitirían de alguna forma reducir el tamaño de la red para estudiarlo a un nivel más local y no tan grande como esa red que usted mostró. Claro. Yo creo que son dos preguntas muy interesantes en una. Lo que hace Milo en su paper en Science, un paper bien famoso, que se lo envía también a Erick, te lo puedo enviar también, Marco. Es un estudio estadístico de la presencia de motivos de distintos K33, como tú estás viendo, K5, etc. Hace un análisis bien, yo diría, sistemático. Y se da cuenta que toda la complejidad él la propone reducir a estos motivos de tres nodos presentes, que son motivos direccionales. Eso es súper interesante, no son grafos dirigidos. Entonces, una vez que él propone ese estudio estadístico, en la práctica lo que está proponiendo, y así lo vimos nosotros y por eso construimos un artículo sobre su desarrollo, una métrica. Y por lo tanto, lo que nosotros hacemos es tomar esa métrica para estudiar cómo cambian distintos tipos de redes cuando se producen distintos cambios. En este caso, la presencia de drogas o la dinámica tumoral. Y por lo tanto, lo que nosotros estamos proponiendo es que esta métrica propuesta por Milo podría ser interesante para estudiar, por ejemplo, el devenir de tumores. Y lo que vemos es que, efectivamente, a medida que el tumor se va volviendo más viejo, van produciéndose la aparición de estos grafos más conexos. Si tú te recuerdas de los 13 grafos, los grafos superiores eran grafos más conexos, y empieza a aparecer una gran cantidad de estos grafos más conexos. Y eso en la práctica tiene implicancias biológicas porque te dice que genes, estos son genes que ejecutan funciones biológicas, que al principio del tiempo, en una red normal, no parecían tener conexión. A medida que va cambiando y que el tumor se va volviendo más resiliente, los tumores más viejos son más resilientes, son más difíciles de atacar, son menos sensibles a drogas o a quimioterapia, empiezan a aparecer conexiones entre genes que, originalmente, en la red normal no existían. Y, por lo tanto, si bien es cierto que la correlación implica causalidad, y eso ustedes lo saben mejor que yo, lo que vemos es que, efectivamente, hay un movimiento, hace un corrimiento hacia estos grafos más conexos, la explicación que nosotros le damos es que, efectivamente, tiene que ver con interacciones a nivel molecular que empiezan a ocurrir como una forma que tiene el tumor de luchar contra los insultos ambientales por la quimioterapia, las drogas, etc. Entonces, esa es la implicancia que nosotros vemos. Si este es un fenómeno que se da en diversos sistemas biológicos, es difícil saberlo porque habría que estudiarlo de manera sistemática. Pero lo interesante es que la propuesta de Milo parece funcionar desde el punto de vista de la métrica. Lo que sí nosotros tuvimos que agregar son, como son grafos dirigidos, tuvimos que agregar el complemento de los grafos que propone originalmente Milo, por una cuestión de completitud ahí formal. Pero nos parece súper interesante tratar de no reducir la complejidad a la red de estos grafos, aunque en cierta manera lo tiene, sino porque entender que la complejidad a gran escala está dada principalmente por las interacciones locales en estos motivos que propone originalmente Milo. Vuelvo, gracias, profesor. No sé si hay alguna otra pregunta del público. Si no, hago la segunda pregunta que tiene que ver justo con lo último que alcanzó a resumir y con eso termino por mi parte. Es decir, los modelos que presentó de predicción aquí del COVID incluyen, digamos, el efecto de la vacunación aquí en el caso de Chile, ¿o no? A ver, mira, voy a aprovechar eso y así muestro la ecuación. Ahí la están viendo ustedes, ¿cierto? Entonces, sí, lo ven, ¿cierto? Sí, perfecto. Entonces, este es el sistema de ecuaciones, un sistema de ecuaciones diferenciales. Y lo que nosotros estamos incluyendo en esta versión del modelo, que es la que tenemos hoy en este momento parametrizada, es esta dinámica que yo digo entre la dinámica de contagio, que es el modelo SEIR, versus la dinámica hospitalaria. Están ocurriendo a dos niveles, ¿no? Desde el punto de vista del flujo del grafo, esto es lo que ocurre. Las personas que son susceptibles pasan al estado expuesto. Del estado expuesto pueden pasar a las cuatro alternativas de infectados. Infectados asintomáticos, por un lado, infectados con síntomas medios, infectados con síntomas críticos, infectados con síntomas severos. Los infectados con síntomas severos, su único destino es la hospitalización severa, es decir, ventilación mecánica. Desde la ventilación mecánica pasan a la UTI, que es la unidad de cuidados intensivos, donde están en la ventilación mecánica, o al fallecimiento. Los infectados críticos pueden pasar a ventilación mecánica, al fallecimiento, o como alternativa. Y los infectados medios y los infectados asintomáticos pasan al proceso de recuperación. Y como ustedes pueden ver acá, aquí todo esto está lleno de valores, de constantes, que nosotros usamos distribuciones, y que lo que hacemos es correr nuestra ecuación de diferenciales con estas distribuciones de valores que obtenemos de la literatura. Aquí están las ecuaciones. Por un lado tenemos el acople clásico de susceptibles, expuestos e infectados. La diferencia es que aquí nosotros tenemos los infectados divididos para cada uno de los cuatro grupos de infectados. Tenemos el sistema para recuperación, para la entrada a la UCI, a la unidad de cuidados intensivos, y para el fallecimiento. Ahora, un elemento interesante adicional que quisiera destacar es que aquí incorporamos algunos elementos como este alfa. Me estoy dando una vuelta larga para dar tu respuesta, pero aprovechando de explicar lo que no alcancé en la presentación. Me disculpo por eso. Tenemos este alfa, y este alfa es un parámetro que controla la movilidad de las personas. Entonces, como ustedes pueden ver acá, nosotros cuando decimos vamos a entrar en una cuarentena, lo que hacemos es mover este parámetro alfa. Este parámetro alfa le pega al beta. El beta es la contagiabilidad. Y es interesante que, por ejemplo, en la condición actual donde se están dispersando de manera comunitaria las nuevas cepas, es el beta el que crece. Por lo tanto, para bajar el número de infectados tenemos que bajar aún más la movilidad porque, para el mismo beta que teníamos anteriormente, tenemos un mayor nivel de contagio. Por lo tanto, este P subijota es lo que le da la característica de georreferenciado al modelo. Y es como una de las características que tiene nuestro modelo porque denota esta matriz de donde están las tasas de transporte que son tiempo dependientes a lo largo del tiempo. El proyecto que nos adjudicamos con los colegas norteamericanos es maravilloso en el sentido de que nos están entregando a través de una compañía que se llama Cubic el seguimiento de todos los teléfonos celulares norteamericanos de manera anónima durante 2019, 2020 y 2021. Es un tremendo proyecto. El acceso a esos datos cuesta una fortuna de plata y nos permite construir esta matriz de una manera exquisita. Para que tengan una idea, la matriz que estamos construyendo en Estados Unidos es, condado por condado, un nivel de resolución realmente impresionante porque esa es la resolución mínima que nos están entregando. Podrían entregarnos resolución mínima para la matriz PIJ que es una matriz tipo ODE, origen destino, a nivel de antena. Pero la verdad es que a nosotros es ya demasiado entrar en ese nivel de resolución. Entonces, esos son los componentes principales de nuestro modelo y por el minuto no tenemos puesto el efecto de las vacunas. Tenemos que incorporarlo. Sería agregar otro elemento probablemente... Hay dos formas de incorporarlo como ustedes pueden ver. O agregamos un elemento en la ecuación diferencial que lo que hace es conectar a los... es disminuir los susceptibles, ¿cierto? O lo que hacemos es modular directamente el número de susceptibles y quizás por algún gama o algún chi que podamos colocar en la ecuación en el área de los susceptibles. Por el minuto no lo estamos haciendo. Por eso yo les comenté un par de veces durante la presentación que estos 30.000 fallecidos a fin de año es en la condición en que no tenemos... que las vacunas no están surgiendo ningún efecto. Y ya vemos un efecto principalmente en las generaciones mayores. Muchas gracias, profesor. No sé si... Perdona, una sola pregunta por lo último que dijiste que me parece súper importante lo de las generaciones mayores. Sí. O sea, las datas las tienen según edades. Sí, lo tenemos. Porque ese yo no lo he visto nunca en el diario. Bueno, en el diario no vuelvo a ver para mirar las noticias, pero... Sí, mira. Entonces, ustedes... Porque en Europa hay un decaimiento que es bastante esperanzador, digamos. A pesar de que van más atrasados en la vacunación y quizás están en peores condiciones, hay un decaimiento de los viejos, como yo. Como todos nosotros. Y como goles. Ah, como goles. ¿Por qué me acusan a mí inmediato? Si las moscas. A ver si estás ahí durmiendo o no. No, yo estoy muy atento. O sea, se observa ese decaimiento que me parece que es realmente la salida del túnel. Sí, mira. Yo me vacuné a todo esto, segunda dosis. Ah, allá sí. Yo me vacuné también con segunda dosis. Pues yo soy parte del estudio clínico. Me puse ahí en la línea como conejillo de India hace un rato. Pero estás en el estudio clínico, estás seguro que no eres placebo. Sí, porque es muy buen punto. Porque yo me inscribí hace mucho rato, pero cuando me llamaron ya era para la fase 2 del estudio clínico, donde a todo el mundo le ponían la vacuna y la diferencia era cuántos días te ponían la segunda dosis. Me salvé, así que me tocó vacuna. Seguro. Seguro, sí. Mira, oye, perdóname, pero aprovecho el pánico acá. Ya sí, pero mi respuesta es lo importante. Sí, sí. Mira, voy a... Aquí. Aunque no venía preparado, esto lo presenté ayer al ministro. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Estamos viendo la variación del ingreso al Estado, en este caso infectado, contra el promedio. ¿Ok? Entonces, aquí... Esto... Hoy, no sé qué es. Aquí... Yo ya entendí perfecto, ¿eh? Sí, perfecto. Me parece realmente súper bueno. Es mucho más fácil explicárselo a usted. Ayer me gasté 20 minutos explicándole esto a los médicos. Pero, Sergio, deja que se lo explique a los demás. Pero mire, como... Esta es la variación frente al promedio. El promedio acumulado, entonces vamos viendo la tasa de variación, y a medida que se producen estas oscilaciones, vamos ajustando el promedio. En uno está el promedio. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que, más o menos desde marzo en adelante, porque ahí está marzo de 2021, estamos viendo una caída del orden del 38% de la tasa de ingreso de personas de mayores de 70 años al Estado infectado. Lo mismo está ocurriendo a nivel de 60-69, una menor situación de 50-59, pero aquí viene la parte mala. Miren lo que está pasando de 40-49 y mayores de 39 años, donde a no estar aumentando las tasas de ingresos de Estado. ¿Ok? Entonces, si esto es cierto, esto debiera correlacionarse entonces con... Ah, aquí lo que hicimos fue abrir los 39 años. ¿Ok? Para ver dónde está... Estos son datos que están en la base de datos del Ministerio de Ciencia. Entonces, a 35-39 años hay un aumento del 1,5, quizás no es tan grave. Tiene que ser un aumento, 1,9, 0. Pero miren, 20-24, 13%, 28%, 41% en día 14. Ah, es cierto. Y 21% en 0-5, en 5-9. Perfecto colegio. Bueno, claro, eso yo lo veo así también, pero hay que analizarlo un poco más. Aquí están las UCI. Entonces, tenemos una caída en el Estado infectado y aquí vemos la caída al Estado UCI en mayores de 70, casi del 50%. Notable. Notable. ¿Cierto? Eh, 12,5% en el 60-69. Hay que recordar que en este grupo etario está prácticamente el 80% de las personas vacunadas. ¿Ok? Y aquí está más o menos el 30% en este grupo etario. ¿Ok? Pero miren lo que pasa. 50-59 están entrando las UCI de manera importante o de 40-49 y de menos de 39. ¿Ok? Entonces, efectivamente, hay una correlación entre mayor infección de cliente joven, mayor entrada de las UCI. Y lamentablemente, cuando van a ver el de la positiva siguiente, eh, mayor fallecimiento. ¿Ok? Miren, eh, una reducción importante del fallecimiento en menores de 70. En los mayores de 60, eh, todavía están falleciendo más, eh, que con el promedio, porque no están todos vacunados. Entre 50-59 hay un aumento muy importante del fallecimiento. Miren lo que pasa en 40-49. Pareciera ser que esta es como la excepción que confirma la regla. La verdad es que no. Porque si vamos a la diapositiva anterior, lo que íbamos a ver es que, eh, hay un aumento muy importante de la entrada a las UCI de los 40-49, pero con las nuevas variantes, las personas duran más tiempo en UCI, antes del fallecimiento. Entonces, como hay un aumento consistente de la, de la entrada al 40-49, tenemos una, eh, mortalidad, eh, que, que es menor, porque todavía están en el proceso de, de, de UCI. Pero, ¿cómo podemos decir eso? Porque si se fijan, hay un cambio de inflexión aquí, importante en, en la entrada a las UCI. Y aquí está el grave problema, digamos. Eh, a menos de 39 años, pasamos por una meseta muy, muy importante de aumento. Hoy día es, es bajo, menos del, eh, 0,2%. Pero, miren la, la meseta que, que ocurrió. Y aquí les marqué el año escolar. Primero el tres. Y el, a catorce días después, se produce un alza del trece coma cuatro por ciento. Calzadísimo con la dinámica del sistema. Catorce días después, uno esperaría que empiecen a aparecer los, los primeros, eh, fallecimientos, eh, producto del, de, de la infección. Sube al sesenta por ciento. Al veintiuno de marzo. Al veintiocho por ciento. Y se produce una caída. Una vez que, eh, ya, eh, empezaron a, a cerrar los colegios. Y empezaron a entrarles como una cuarentena. Ok. Bueno. Eso. Bueno. Después de este interesante, este interesante seminario. Bueno, no me quedan más que palabras de agradecimiento nuevamente para el profesor Tomás. Eh, y lo dejamos cordialmente invitado para, para próximos seminarios y seguir, eh, hablando sobre estos temas que seguro a, a muchos de los presentes no, no, no interesan, ah, me incluyo. Así que, muchas gracias. Qué bueno por haberlo podido contactar. Mi disculpa por parte de, de John, me, me estaba escribiendo algunos whatsapp que por favor. Voy a llegar a John. Sí. Así que, pero bueno. Bueno, son las reuniones que, que, que tiene ahora como director de, de, de la carrera de, de informática, si no me equivoco. Entre otras reuniones. Así que, muchas gracias Tomás y me despido. Eh, quedo atento a los, a los correos que me, que me podría enviar con, con la presentación o, o los papers que, que decía él. Ya. Y, muchas gracias. Y, muchas gracias. Y, me despido de todos. Eh, y todas. Muchas gracias. Ya. Que estés muy bien. Gracias. Igualmente. Chao, chao. Que estés muy bien. Chao, gracias. Chao.